Después de tanto tropezar, de andar besando bocas sin sentir amor Mi cora se va a resignar, pero me miraste y todo me cambió Y ahí mismo me di cuenta que todo valió la pena por llegar a ti Porque tengo la sospecha que la persona correcta está frente a mí Tienes que ser tú a quien estaba buscando Tienes que ser tú, si no es ahora pues cuando Es que no me canso de comerte a besos, tú y yo nos amamos Y sé que por eso tienes que ser tú Porque te tardaste tanto Energy Voice Y que se oiga bonito mi energía norteña Todo lo que tienes me gusta, que acepta lo mío me asusta Decirle a todos que ya aquí soy, que no presunto y para ti le voy Todo lo que tienes me encanta, te quiero que ahora me canta En mi vida yo necesito despertarme con tus besitos Y ahí mismo me di cuenta que todo valió la pena por llegar a ti Porque tengo la sospecha que la persona correcta está frente a mí Tienes que ser tú, si no es ahora pues cuando Es que no me canso de comerte a besos, tú y yo nos amamos Y sé que por eso tienes que ser tú Porque te tardaste tanto Tienes que ser tú Porque te tardaste tanto Todo lo que tienes me gusta, todo lo que tienes me encanta Todo lo que tienes me gusta, todo lo que tienes me encanta Todo lo que tienes me gusta, todo lo que tienes me encanta